De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Contentos, alegres, bendecidos De repente afuera, que llueve, que sale el sol, que estamos Bueno el señor sabe que de repente falta una luz, que falta la otra Así es la vida, en la vida tenemos que ir avanzando A pesar de todo el inconveniente, a pesar de todos los problemas que tenemos No nos podemos quedar ahí El señor siempre ha dicho, vamos, adelante, yo estoy contigo Y él nos dio el ejemplo Ah, en Gipsemaní, cuando, uff, que diría quedarse ahí Pero no, siguió adelante Después en su pasión se cae tres veces Podría haber dicho, no doy más, ya no quiero más Pero no, ahí levantándose Porque pensaba en ti, pensaba en mí Nos tenía que dar la alegría, nos tenía que dar el amor Nos tenía que dar la esperanza Y por eso, adelante, por eso tú y yo también Siempre adelante, siempre Y veamos esta ayuda que tenemos en los cinco minutos del Espíritu Santo ¿Qué nos dice hoy día? ¿Qué nos ayuda? Y dice lo siguiente El Espíritu Santo quiere que tengamos la generosidad de Jesús La paciencia de Jesús La entrega de Jesús Por supuesto, cada uno de nosotros imitará a Jesús a su modo Y todos de diferentes maneras Porque el Espíritu Santo es inmensamente creativo Y puede hacer millones de obras de arte Pero todas diferentes Mira, qué esperanza Porque todos queremos Yo quiero ser como ese Yo quiero ser como esa Uy, me dice Pero, ¿por qué no? No, somos únicos Es repetible, somos diferentes Y aquí dice Él hace obras de arte Con cada uno de nosotros Con a cada uno Los apóstoles Los que han escrito la Biblia Los evangelistas Hay tres sinópticos ¿Qué significa sinópticos? Que escriben más o menos O sea, el mismo hecho Pero cada uno le da su tienda especial Si tú escribes una historia Y yo escribo la misma historia El que la lee El fondo va a ser igual Pero hay diferencia Porque tú le vas a poner tu Y yo le pongo el mío Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo Que tengamos La generosidad de Jesús La paciencia de Jesús La entrega de Jesús Pero cada uno lo va a hacer A su moneta Ya No imitando al otro Tú te tienes que imitar contigo mismo Para ser mejor hoy Que ayer Y mañana Vas a ser mejor que hoy Pero no imitando al otro Ni criticando al otro Sino que mirándote a ti Y criticándote a ti también Y esto nos ayuda Nos ayuda para Con amor Nos vayamos Mejorando Con amor Nos vayamos entregando Y diciendo Lo que no está bien Y eso es El Señor nos dice Corrección fraterna Ah y cuesta Cuesta Yo puedo corregir al otro Perfecto Pero a mí Que no me vengan a decir nada Pero el Espíritu Santo Aquí Nos dice Ojo Yo estoy contigo Yo te ayudo Para que conozcas más al Señor Y puedas Seguir Mira lo que nos dice En Marcos 8 Jesús Jesús Llamó a sus discípulos Y les dijo Siento lástima De esta gente Porque llevan Tres días Conmigo Y no tienen Nada de comer Tienen algo Ustedes Y los discípulos Le dijeron Hay unos panes Y unos peces Y Jesús Le preguntó ¿Cuántos panes? Ellos respondieron Siete Mandó entonces Que la gente Se sentara Tomó los panes Dio gracia Los partió Y los Repartieron Después tomó Los peces También los bendijo Y los repartieron Y comieron Cuatro mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Palabra Palabra de amor Palabra de Jesús Palabra del Señor Aquí está La multiplicación De los panes El Señor Multiplica Todos los días Tu amor Multiplica Todos los días Tu perdón Multiplica Todos los días Tu paz Tu paciencia ¿Y cómo lo hace? Tienes que poner Ese pancito Porque el Señor Hizo la multiplicación Porque le dieron Dos pecesitos Y cinco O siete peces Pero tenía Algo que pusieron Y lo mismo Quiere hacer contigo Tú tienes que Poner tu parte Tú tienes que Poner tu humildad Tu querer Hacer las cosas Y Él hace Lo demás Pero no Si el Señor Sabe como soy Así que el problema Él ¿Por qué me cure? Que Él me sane Que Él me quite la rabia Que Él haga las cosas Pero si tú No le dices Señor Aquí está mi rabia Aquí está mi violencia Aquí está mi impaciencia Hazlo Transformalo Y el Señor Lo va a hacer Así que digámosle Señor Aquí estoy Toda tuya Para que tú actúes en mí Sencillamente hermoso Sencillamente hermoso Su amor esplendoroso Lleno todo mi ser Él derramó su sangre En esa luz En esa rostecita He sido liberado Ya no hay ordenación A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada 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 Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Y todo lo que harás A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada 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 A buscar la luz A buscar la luz A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada.